Música Chenandega, departamento del occidente de Nicaragua, como una importante actividad económica en la industria, comercio, prestación de servicio y turismo, tiene un potencial en juventud que estudia y trabaja arduamente para impulsar cada día más la economía. El Centro Tecnológico Héroes y Mártires de Villanueva, fundado hace 41 años, localizado en el kilómetro 130 de la carretera León-Chinandega, tiene una matrícula actual de 920 estudiantes en todas las modalidades y turnos. Desde hace 7 años se viene fortaleciendo la educación técnica y tecnológica. En el fortalecimiento permanente y constante, el centro ha recibido una enorme inversión, tanto en infraestructura como también en equipamiento, en equipamiento desde todos los sectores en los que nos estamos ampliando. Pero asimismo, sin menoscabar el hecho de que paralelamente, nuestros docentes se están preparando constantemente dentro del proceso de competencia, nuevos requerimientos del sector, de la empleabilidad, en todo ese proceso hemos sido bendecidos, fortalecidos. En los últimos 5 años, el Centro Tecnológico Héroes y Mártires de Villanueva en Chinandega pasó de tener 11 a 19 carreras técnicas enfocadas a comercio, servicio y hotelería, frente a la alta demanda laboral en estas áreas en Occidente. Son carreras nuevas para el departamento, para la región, que es el área de hotelería, donde tenemos cocina y gastronomía, donde gracias a Dios tenemos un mercado bastante amplio de estudiantes interesados, porque el departamento de Chinandega se caracteriza por ser un sector de mucho comercio, de mucho turismo. Va en énfasis en lo que es a la carrera, que es el área de servicio, el área de cafetería, de bares, todo lo que tiene que ver con un montaje de una mesa, preparación de plato, con cómo verter perfectamente el vino, cómo elaborar café, también el área de coctelería, que es lo de bar, que es lo que más me atrae a mí en esta carrera. He aprendido lo que es la gastronomía, que es el conjunto de conocimientos y actividades que está relacionado con las recetas y técnicas culinarias, así mismo como la evolución histórica de cada una, como por ejemplo sabemos, nuestras comidas típicas, Millo Viejo, Nacatamar, Vigoró, y bueno, por los momentos hemos aprendido muchas elaboraciones, como son el estofado de red, hemos aprendido repostería. En la actualidad, el Tecnológico Nacional construye nuevas aulas didácticas para la especialidad de construcción civil. Donde ya actualmente estamos ejecutando las carreras de topografía, así como el del técnico general, el maestro de obra, y que también estaremos instalando en el próximo año, construcción civil. Se cuenta con una planta fija de 22 docentes y con otros 30 instructores por servicios profesionales. Las autoridades de este centro consideran que en 2024 crecerán en un 30% a nivel de matrícula. Tenemos 14 estudiantes en corte y confección. La importancia de esta carrera técnica es de que ellas van a poder, al momento de salir, de hacer sus prácticas profesionales, ellas van a poder emprender su propio negocio, así como también salir a trabajar. Al año, en promedio, 550 estudiantes egresan de este centro tecnológico. La mayoría de carreras técnicas como mecánica automotriz, soldadura, textil, electricidad y mantenimiento industrial. La mayoría de carreras también son equivalentes para el vehículo 여러 acht grupo de carreras contra las misiones ¡Vamos a la puerta y hacerlas una manufactura armada con Здоровidad. Vamos a la Schools Ás Perúyre��. Passamos Vamos a buscar